La primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo obtuvo siete meses de prisión preventiva para los tres ciudadanos extranjeros por robar un celular a una joven de 26 años de edad en la ciudad de Huancayo a inicios del mes de enero. En la audiencia, la fiscal Cati Zárate Araujo señaló que los investigados son de nacionalidad venezolana y se trata de Eduardo Andrés Vivas Araujo, de 20 años, Luis Alberto Vera Briseño, de 21 años, César Armando Mejía Mejía, de 20 años, Melisa Marjali Ramírez Pulido, 34 años, y Gineika Carolina Moreno Ángulo, de 28 años, quienes la noche del 3 de enero empleando violencia se apoderaron del equipo celular de la agraviada que se encontraba caminando por la avenida Daniel Alcieres Carrión. La representante del Ministerio Público acotó que los investigados estaban a bordo del vehículo de la placa de rodaje W3A-153 y vieron a la mujer sola. Instantes que Eduardo Vivas Araujo bajó de la unidad, se acercó a la agraviada y le apuntó con un revólver para que le entregase su celular. Ante la negativa de esta, la golpeó cuatro veces en la cabeza con la cacha del arma de fuego, cogió el celular, se apoderó de 20 soles y escapó. Una vez que se apoderó del equipo móvil, alcanzó a los computados que le esperaban en el automóvil para fugar del lugar, pero fueron intervenidos por personal de Serenazgo de Huancayo, así como de efectivos de la Policía Nacional. Estaban, bueno, no estaban levantando personas, sino, me refiero a que se iban cinco personas en el auto, esto más parecería una modalidad de raqueteo, o sea, donde están yendo por diferentes lugares y la persona que está mal parada o que como digo, algunos están descuidados, proceden a robarles. Estamos procesando esta información, nosotros se ha pedido información a la Interpol, toda vez que todos son ciudadanos extranjeros, son tres varones y dos mujeres y, lógicamente, esperamos el resultado de las investigaciones para poder nosotros hacer conocimiento y, lógicamente, vean que la policía está trabajando. Es importante también señalar que inmediatamente se puso conocimiento del Ministerio Público, o sea, que se trabajaba inmediatamente con el Ministerio Público y también se recibió el apoyo de los integrantes de Serenazgo también de Huancayo, lo cual indica que todas las autoridades tenemos que trabajar juntas y gracias a la confianza también de esta ciudadana que inmediatamente, antes de lo ocurrido, puso el conocimiento de la policía teniendo este importante resultado. La Fiscalía del caso agregó que durante el registro vehicular encontraron el revólver escondido en el asiento del conductor y, posteriormente, se practicó la pericia de absorción atómica que dio positivo para Vivas Arauco, Vera Briseño, Mejía Mejía y Moreno Ángulo. Ante los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno Huancayo dictó siete meses de perición preventiva para Eduardo Andrés Vivas Arauco, Luis Alberto Vera Briseño y César Armando Mejía Mejía, mientras que Yaneika Carolina Moreno Ángulo y Melisa Marjali Ramírez Pulido se le impuso comparecencia restringida por el cumplimiento de reglas de conducta, medida que fue apelada por el Ministerio Público.